Mientras realizaba una mezcla de cemento para poner una banqueta, un hombre murió frente a su domicilio en la colonia Hacienda, en el municipio de Apodaca, aparentemente tras sufrir un infarto. En un principio, las autoridades recibieron el reporte de una persona que cayó de una placa y falleció, pero al verificar los hechos, éstas se percataron de que la persona había sufrido un infarto. El ahora óxido fue identificado como José Ángel Solís Gallardo, de 67 años de edad. ¿Qué tal si de repente le encuentran un balazo? ¿Qué tal si de repente en un balazo? Ups. ¡Suscríbete al canal!